Muy buenas a todos chales y aquí estamos en un nuevo capítulo del elegido En el anterior capítulo os pedí que me dijerais un central y un portero Porque ganemos dos partidos y vosotros elegisteis You win Los elegidos son Keylor, Navas y Vanani Vamos allá, vamos a jugar porque estamos en la división 9 con 3 puntitos Así que hay que ganar bastante para subir Que tenemos que llegar a primera y ganar la división Así que queda mucho, vamos allá, vamos a jugar A ver nuestro primer rival Me da igual Guiri que tengas un equipazo Porque yo tengo el equipo de los elegidos Y el equipo de los elegidos te van a dar tras tras O eso creo Oh, cuidado, cuidado Es que, es que que lento tío, por favor, es que que lento por favor Que grande Varane Nuevo central, nuevo jugadorazo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tenemos a Navas? No, 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 no No, ven para acá, vamos Buena portero, buena Navas Me está costando, me está costando No O sea, tiene que ser mía O sea, tiene que ser mía No, no se puede llevar el rebote No, no ¡Oh, qué grande Navas! Es que no corre No, 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 no No, 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 no Ahora no Aquí vamos al descanso No me la metas ahora, tío Bueno, bueno confío en ti Eh, tío, qué puto lag Vale, bien, 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 bien Uy, qué grande Pásasela Vamos Ay, venga ya Y ponte un pie ahí Que no se lo cree ni él ¿De dónde ha sacado ese pie? Calla, tío Vamos, cono ¿Dónde vas? Vale, bien, 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 bien ¿Qué vas? Penal Penal Penal, puto ciego Mira, 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 mira Por favor, por favor No, y penalti, y penalti, y penalti, y penalti No puede ser Vamos a perder No, tío, no 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 2-0 Es lo que tiene Nos toca un equipazo Y perdemos Novena división Lo típico, tener esos equipazos Es que tú empiezas el ultimate team Y tienes eso Pues lo normal Lo de siempre Lo de toda la vida Cualquiera lo tiene Derrota Vamos a por otro partido Venga, va 5 defensas Warro, eres un warro Vas a meter los 5 defensas por el ojete Eh, sí, ha despertado la furia el guiri de antes Me han metido 2 Y cuando me meten 2, me cabreo Miradlo Vamos Salimos Mira, 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 mira la furia Mira la furia Se viene la furia Se viene la furia La furia La han despertado Vamos 1 a 0 Vamos, Cono Vamos, Cono Vamos, Cono Vamos, Cono Vamos, Cono Vamos, Cono Eh, 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 eh Penal Y a la calle Vete a tu casa, guiri Vamos, Cono Vamos, Cono ¿Qué pasa con los penaltis, tío? Que no meto ni uno Tocando Ahí está, rapiña Se la devolvemos a rapiña Se va de 1 Madre mía, rapiña Qué grande Qué grande equipo Tiki-taka Tiki-taka, mierda, el rebote, nos cae Amrabat Amrabat 2-0 Vamos a darle el star A lo mejor le doy al star y se va al guiri Quién sabe, vamos a ver No, 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 no se va Pero bueno, a la próxima se va, te lo digo yo Míralo, míralo, míralo Míralo, cono, el elegido El elegido número uno, cono, krianka Vete, te vas Métela Qué golazo, qué golazo 3-0, calmamos los chochos, le damos al star A ver si se va, yo de ti me iría, guiri Y se va, ahí tenemos Queremos otro partido Queremos otro partido Y vamos a darle, están bajo de formas Pero bueno, 80 y pico está bien No está mal el todo Y él se pase ¿A qué se viene? ¿A qué se viene? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿A qué golazo de Amrabat 1-0? ¡Uhú! Mira, Amrabat Desde el medio Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam No la voy a pasar a nadie Amrabat, vamos a Amrabat 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 0 Sumamos 3 puntitos Ahí nos tenemos El guiri ha dejado de jugar Así que no he puesto más partido Porque era un aburrimiento Estaba parado Ya sabéis que tenemos que elegir Dos jugadores de la BBVA Pero qué posición Quiero que me dejéis en los comentarios La posición de MCO Y de lateral derecho El que queráis Si puede ser baratillo Mejor No me digáis un super caro Porque no hay pasta Aunque a lo mejor Algunas monedas Sí que tengo Así que podéis poner un jugador Entre 1000 y 100.000 monedas El que queráis Un MCO Y un lateral derecho El que más vea en los comentarios Como siempre Ese será el elegido Darle a like al vídeo Si os ha gustado Si queréis más El elegido Darle a like Porque quiero ver mucho amor En esta serie Así que darle a like Comentar eso Y que nos vemos chavales Un saludo Y hasta la próxima No, no Hasta la próxima no Un saludo Y nos vemos ¡Uh! ¡Uh! Entre tú y yo Ya va quedando menos Para el equipo entero de oro Cuando sea entero de oro Habrá un sorpresón Un cambio inesperado En la serie Queda poquito Queda poquito Me voy Nos vemos